Gracias, son las 6 con 45 minutos, me encanta saludarte con toda la información del tiempo y vemos al momento en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 12 grados en el centro, 81% de humedad, el viento se encuentra en calma y el cielo despejado. Vemos ahora en la imagen de satélite que es lo que ocurre y es que el sistema frontal número 12 ya deja de afectar al país. Sin embargo, prevalece el ambiente frío, algunas heladas en Mesa del Norte y Mesa Central. De hecho, tenemos caída de agua nieve en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango para que tomen precauciones. Mientras vemos en los mapas de pronóstico que continúa un anticiclón generando cielos despejados, temperaturas por la tarde cálidas, pero por la mañana, como te comento, continúan bastante frías. ¿Qué es lo que nos espera aquí en el estado de Jalisco? Como vemos, la zona occidente despejada, también el centro y oriente de la República. Vemos para la ciudad de México y Puebla temperaturas máximas de 26 y 27 con mínimas para mañana de 10 y 12, Veracruz 32, amanecen con 23. Mientras que en Mérida, cielos despejados, temperatura máxima de 35 y una mínima de 23. Aquí en el estado de Jalisco, como te comento, también continúa el cielo despejado para Colotlán. Una temperatura máxima de 27, una mínima de 17, de 7 para la zona de Los Altos, 26, amaneciendo solamente con 5. Vemos Ciudad Guzmán allá en la zona sur, mínima de 10, alcanzando 27 por la tarde. Mientras que para la región de la costa, todos nuestros amigos de Puerto Vallarta, vean, continúa el tiempo bastante estable y muy, muy agradable por la mañana. 21 solamente, 32 por la tarde. Y aquí, en la ciudad de Guadalajal, el día de hoy, sube la temperatura a los 28. Al anochecer, desciende a los 18, mientras que los próximos días, las mañanas bastante frías. Hay que abrigarse muy bien. Vemos en el centro de la ciudad, 10, 9 y 8 para el día sábado, mientras que en la periferia será entre 7, 6 y 5 grados, para que tomen precauciones, 27, 28 por la tarde. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Adolfo, muy buenos días. Me encanta saludarte nuevamente con toda la información de las calles. Vemos, a través de la aplicación de medio ambiente, nos reporta, el índice más alto se encuentra en la estación de Las Pintas, con 112 puntos de meca de partículas suspendidas al momento en esa zona. El índice es de calidad del aire mala, así que hay que tomar precauciones. Mientras que la del centro también se encuentra un poco alta, 91 se considera como calidad del aire regular. Pues, así hay que tomarlo en cuenta. Gracias, Rodolfo. Las 7 con 45 minutos. Me encanta saludarte en este miércoles, el ombliguito de la semana, y vemos las condiciones al momento en la ciudad de Guadalajara. 12 grados en el centro, 81% de humedad. El viento se encuentra en calma y el cielo despejado. Ahora vemos a nivel nacional qué es lo que ocurre. El sistema frontal número 12 deja de afectar al país. Sin embargo, prevalece el ambiente frío en gran parte de la República, especialmente en Mesa del Norte y Mesa Central, donde en las zonas montañosas de Durango y Chihuahua tenemos temperaturas de hasta menos 10 grados. Aquí en el estado de Jalisco también se siente un leve descenso en las temperaturas, no bajo cero, sin embargo, sí ha bajado bastante, 3, 4 grados menos de lo usual. Así que hay que tomarlo mucho en cuenta. Vemos en los mapas de pronóstico que como sea una circulación anticiclónica, permite cielos despejados, el tiempo continúa estable, temperaturas por la tarde cálidas y por la noche muy, muy frescas. ¿Qué es lo que nos espera aquí en el occidente del país? Para Aguascalientes, León y Morelia y Michoacán, tarde soleada, temperatura máxima entre los 27 y los 28, con mínima para mañana entre los 10 y los 11, Zacatecas amanecen con 9, Durango 8, Tepic, Nayarit sube a los 29, mientras que en Colima se espera una máxima calurosa de 32. Aquí en el estado de Jalisco notamos también, como te comento, estas temperaturas muy, muy frías, sobre todo para la zona norte y los altos, mínimas de 5 y 7 para el día de mañana por la mañana, con máximas de 26 y 27. En zona sur, allá en Ciudad Guzmán, amanecen con 10, mientras que para la región de la costa, excelentes condiciones, tarde soleada, temperatura máxima de 32 y una mínima también bastante favorable de 21 por la mañana. Aquí en la ciudad de Guadalajara, que es lo que nos espera el día de hoy, una temperatura máxima de 28, al anochecer desciende a los 18, continuando el cielo despejado los próximos días, amaneciendo en el centro de la ciudad, solamente entre los 10, 9 y 8. Si vives en la periferia, estarás amaneciendo jueves con 7, 6 y 5 para el día sábado, temperaturas máximas por la tarde de 27, 28, continuando también el cielo despejado. Hay más información, que tengas un excelente día. ¡Gracias!